Niños latinos se unan y que entone canciones de amor y estrechando sus manos que pidan que haya paz para la humanidad que sus cantos se le ven al cielo y se espantan en el universo y nos da la otra canción Dicemos que el Señor de la Iglesia de Jesucristo Las chicas de este vida nos ayudamos a que nos enseñamos a la tuta y nos damos a la buena salida Y lo tenemos que tener un reto y luego vamos a tener un reto y rates como hacemos, que creemos la ayuda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. estaba llorando. Entonces, primero venía el venado y le cogió a la niña, se lo llevó y la tiró. Entonces, como ahí había señores cazando, entonces mató a uno de los venados y otro se escapó. Ya había un rato como un pato, como un pez, que se saque los zapatos, como yo me las caqué. Hago a pato, hago a pato, hago a pato y ya lo hago a pez, un poquito más arriba y otro poco más del todo. Ya había una vez un abuelo y una abuelita. Ya fueron a traer leña y entonces le dije, mira, vea, entonces vio los huevos y se los llevaron. Y allí salió un niño que era el rey y allí salió una víbora que era su hermana de siete cabezas. Entonces, le dieron una canasta de tortilla. Se fue y entonces le dijo que se iba a ir a buscar dinero. Entonces les daba oro a unos señores para que, como eran grandes pobres, los huevos y 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 los huevos. Entonces, le daba oro y las cifras. Entonces, dijo la tierra que llega a ver al rey Gondoy con fuertes tormentas. Entonces, el rey Gondoy se metió abajo de la tierra. Luego, el rey Gondoy esclavó su pastón y empezó a petonear. Entonces, recibió un año de Tule. Entonces, se siguió buscando dinero para esta tierra. Se volvió bonito y ya viven los huevos. Así, los hermosos. Es para más. ¡Eras cifras! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!